No importa donde la encuentres Que sea levante o poniente Que sea en medio de una fuente Una flor es una flor No importa que aspecto tenga No importa de donde venga De Salamanca o de Lausana Una flor es una flor Y no hay nombre más bonito Para nombre de mujer Para apostarse a sus pies Decir su nombre que es flor No hay nada más hermoso Y que te llene de gozo Que ver un ramo de flores Repartiéndose en amores Si tienes nombre de flor Tu aureola es de esplendor Tus ojos grandes y tu pelo Ante ti con respeto flor Me quito el sombrero No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso No importa de dónde venga, de Salamanca o de Lausana, una flor es una flor y no hay nombre más bonito, para nombre de mujer, para apostarse a sus pies, decir su nombre que es flor, no hay nada más hermoso y que te llene de gozo, que ver un ramo de flores repartiéndose en amores. Si tienes nombre de flor, tu aureola es de esplendor, tus ojos grandes y tu pelo, ante ti con respeto flor, me quito el sombrero, y no hay nombre más bonito, para nombre de mujer, para mostrarse a sus pies, decir su nombre que es flor, no hay nombre más bonito para una mujer, que llamarse flor.